...porque también era un rival directo en la lucha por el ingreso de las copas, como se habló en la semana. Mirá, Pato, yo creo que hoy por hoy es esa la sensación que de pronto nos envuelve, ¿no? Pero yo digo, como todas las cosas, hay que dejar que decante. Después, cuando tomes un muestro de distancia y pasen los días, te vas a dar cuenta, ahí es donde decidamos nosotros en qué lugar paramos. Y nadie fue a sacar la bronca de este partido hasta que uno vuelva a jugarse otro San Lorenzo, la ganó acá en San Lorenzo. Pero, honestamente, yo he visto una evolución ya desde el segundo tiempo de central para acá del equipo en cuanto a su personalidad. Algunas cosas que van apareciendo, lo de Silva es muy óptimo y muy bueno. El partido de Chávez también, cada vez se va poniendo mejor físicamente y eso le va redundando en su rendimiento y en su juego también, cuando él todavía tiene esa obligación implícita de tener que hacer olvidar a Manchope y, bueno, le está corriendo desde atrás desde la parte física. Y ya hoy empezó a mostrar algunas cosas, que es un delantero muy potente físicamente, convirtió el gol, se va atendiendo cada vez mejor con Puceto, Puceto está en un nivel muy bueno. Bueno, entonces, depende de dónde nos paremos. Entonces, nosotros hoy, recién estábamos mirando una tabla, la tabla de las copas, la tabla de los promedios, la tabla del año que viene, de los promedios también, en dónde está Huracán. Entonces, lógicamente que la coyuntura del momento a veces hace de que uno pierda la perspectiva. Estás en el medio de la situación y en el medio de la situación estás con esa sensación de... Como cuando yo era pibe, vivía en una calle de tierra y cuando pasaba un auto adelante, quería cruzar la calle y tenía que esperar que el polvo caiga, porque si no por ahí pasaba otro auto y otro callaba. Y yo siento que en este momento está el polvo arriba, entonces no hay que cruzar la calle, hay que esperar que el polvo descante y hay que mirar para los dos lados y cruzar. Pero cuando mire para los dos lados y mire para atrás, voy a ver el punto de partida, voy a ver dónde está Huracán hoy, voy a ver dónde está posicionado para el futuro. Y eso, yo creo que tanto a los jugadores como a mí nos va a dejar más tranquilos. Gustavo, acá. Buenas tardes. Te quería preguntar por Mauro Bogado, por qué el cambio, si Huracán no pierde seguridad en el medio de campo con la salida de Mauro Bogado, y cómo está el mosquito Silva. Y a Silva, vamos a ver, ya tuvo que salir totalmente un cambio obligado, es el tercero consecutivo que tenemos. El de Saúl, el de Pablo Balbares y ahora el de Silva, él le hace un movimiento incoordinado cuando levanta la pierna para controlar la pelota y le lleva la pierna para afuera. Entonces, llevando la pierna para afuera, se cargó muscularmente, así que vamos a esperar, hay que esperar 48 horas para ver cómo evoluciona. Mauro estaba cansado en cuanto al trajín, creo que el problema que en algún momento estaba generando San Lorenzo era por las bandas, porque ya subían los laterales para afuera. Y nosotros teníamos tres volantes en el medio, entonces le quedaba la cancha muy ancha a los tres volantes en el medio para cubrir todos los espacios de la cancha, y con la entrada de Noir, de Rolfi, y tirándolo a Nacho a los extremos, empezamos a dejar de tener esa clase de problemas. Entonces, San Lorenzo lo único que tenía era ir por adentro, con la sociedad de Bellucci y Romagnoli, que era tomada por los dos volantes centrales nuestros, y terminaban chocando con pelotazos frontales para los dos nueves. Entonces, fíjate, acordate de la jugada del gol como vienes, tú saques la torre a la que nosotros perdemos la pelota, y Blandi cuando sale para afuera, por ahí la pica con el día nuestra, es dejarlo sacar el centro. Ahí es como que, ahí había que evitar que saquen el centro. Pero, más allá de eso, yo ayer veía que el equipo las hizo ancho para cubrir los espacios, a su vez tenía mucho espacio como para contragolpear. Y ahí me parece que, si vos decís, ¿cuál fue el mayor déficit de Huracán? Para mí ese instinto asesino de liquidar el partido. Tuvimos tres o cuatro contragolpes muy claros, que de pronto, por ahí se terminaron de manera o apresurada, o imprecisa, y eso nos quitó la posibilidad de convertir el segundo gol, porque le habíamos dicho a los jugadores en el entretiempo, muchachos hay que convertir el segundo gol. Y en ese momento del partido, me daba la sensación de que nosotros necesitábamos un equipo ancho, con velocidad por afuera, porque los dos laterales iban a quedar pasados arriba, iban a quedar Rolfi solo, en la zona de tres cuartos, y nosotros vamos a quedar con tres jugadores de velocidad y fresco dos, por el caso de Noiri y de Conigle, como para tener espacios y vida del partido. Gustavo, estamos en vivo para Radio Río Báblia. Preguntar que más allá de lo que fue el clásico, perder dos puntos, quizás, la bronca por ahí por no ganar local, ¿se siente eso también? Sí, pero más la condición local, yo creo que el hecho es, el ganar es clásico cuando lo habías hecho todo para poder hacerlo, entonces esa es la sensación de bronca que te queda, porque este es un equipo que ya demostró que puede ganar en condición de visitante, porque lo ha hecho mucho en este campeonato, entonces ahora tenemos que ir a la cancha de Temple, y donde sentimos que Temple se va a jugar una de las últimas chances que tiene para tratar de evitar el tema del descenso, una situación que nosotros estábamos ahí en el arranque del campeonato, y por eso esperamos un partido muy duro y muy tenso en ese aspecto, pero este equipo ya demostró en canchas difíciles que puede sacar puntos en condición de visitante y puede ganar, cuando vos tenés un equipo que te rinde de una manera de local y una manera distinta de visitante, ahí sí, los puntos que vos dejas pasar como local, no es el tipo que no tenés la potencia o la posibilidad de sumar en condición de visitante, pero este es un equipo que creo cuando sacás un movilito mirás, no sé, debemos estar parejo la cantidad de puntos que sacamos entre local y visitante. Gustavo, acá en el fondo, la consulta es acerca de cómo impactó en el grupo o en el equipo, más allá de cuando empieza el partido y se olvidan de todo, el no contar hoy en un partido tan trascendente como Marcos Díaz. No, lo tomamos con mucha naturalidad, o sea, sabiendo que lógicamente el peso específico que tiene Marcos, ¿no? Para mí, se lo dije a él, cuando hablé con él, cuando apenas llegué a Huracán, que para mí, o sea, lo había padecido cada vez que lo tenía que enfrentar a Huracán y quería disfrutarlo, porque para mí es uno de los mejores salueros del fútbol argentino. Y tal es así que estaba en un nivel barro el otro día en el partido de Colón, tuvo un par de atajadas notables. Y no contarlo en el clásico, lógicamente, que es una baja sustancial, porque a lo mejor un jugador de campo es mucho más sencillo reemplazado. Pero creo que Manu García tuvo un partido correcto y si bien la pelota del centro es una pelota que el pueblo está cerrando el primer palo, es una pelota que le cae pinchada a la zona del segundo palo, él tiene la intención de ir a buscarla, hace los dos pasos, pero ve que la pelota se aleja porque cae en el ángulo de la chica y ahí es donde encuentra Renier una posibilidad de definir. Y la pelota le pasó al lado de la cara, creo que si se hubiese un poquito de suerte, pero le pegaban en la nariz y evitaban gol. Pero más allá de la baja sustancial, que también tuvimos la baja de Saúl Sancedo, la baja de Pablo Álvarez, los cambios obligados del tema de Silva, yo creo que el equipo hizo un partido que creo que en algún punto no sintió, o de pronto no es que vos veías esa sensación de inseguridad, no, no, al contrario, yo creo que Manuel le transmitió seguridad y en algunas pelotas cruzadas en el segundo tiempo la respondió con seguridad. Muchas gracias Gustavo, gracias por estar con la confianza de la referencia de prensa.